Hay otro canto muy antiguo, pero es de mucha bendición. No me dejes y no me olvides, tiernos al... Muchos gozan tus mercedes, oye mí, que el amor... Hermano, escúcheme. Como que estuviera al revés el asunto, hermano. Hermano, cuando usted más busca al Señor, vienen más problemas. Por eso si hay alguien esta noche y se siente solo, como que ya no estuviera el Señor, el Señor ahí está. ¿Quiere encantarlo? Dice así, mis hermanos. Apláudale, apláudale, apláudale. Aleluya. 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 Muchos gozan tus mercedes Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador, tu gracia dame Oye mi clamor Aleluya Cristo, Cristo Oye mi clamor Aleluya 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 Te amo, spirituza Te amo, spirituza Ponte viva de consuelo Tú eres para mí Nada tengo en este suelo Si no soy por ti Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador, tu gracia dame Oye mi clamor Oye mi clamor Tú eres mi clamor Tú eres mi clamor Amén Dele palmas al Señor por favor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.